El objetivo principal de este proyecto es terminar con los abusos que se producen en el arriendo de viviendas. Y los abusos se producen en ambas direcciones. Cuando un arrendatario, pudiendo pagar, no paga su arriendo, no cuida la casa que se le entregó el arriendo, o incluso destruye la casa. Y así lo vi yo cuando visité hace unos días atrás a una familia que había sido víctima de un abuso. Produce un tremendo daño a aquellas familias que con mucho esfuerzo han adquirido o heredado un bien raíz y lo quieren entregar en arriendo. Pero también es verdad que a veces el abuso va en el sentido contrario. Cuando se arriendan viviendas que no cumplen con ninguna de las normas de los planes reguladores o las normas de seguridad, también se está cometiendo un abuso. Este proyecto de ley lo que busca es hacer justicia en el mercado de arriendos. Todos los años hay cerca de 20.000 juicios por arrendamiento que demoran en promedio más de ocho meses. Y eso produce un daño muy grande a ambas partes. Y por esa razón lo que este proyecto de ley busca es terminar con los abusos y agilizar los procesos para que la justicia pueda volver a reinar en este mundo de los arriendos de viviendas. Busca en primer lugar agilizar los procesos judiciales para que no se demoren meses y meses y meses y crea un mecanismo mucho más expedito. En segundo lugar, también busca simplificar los trámites asociados a estos juicios que no requieran siempre abogados, que se puedan hacer en forma verbal, que la propia persona pueda presentar su caso ante el juez. En tercer lugar, busca también que las personas que arriendan o que entregan en arriendo cumplan con los estándares que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Hemos visto muchas piezas o viviendas que se arriendan sin ningún mecanismo de seguridad, sin ningún mecanismo de salubridad y eso también es una forma de abuso. Y finalmente, busca también regular el subarriendo. Cuando una persona arrienda su propiedad a otra persona es porque confía en esa persona. Hoy día la ley permite que esa otra persona pueda subarriendarla a cualquiera. Lo que establece este proyecto de ley es que el subarriendo solo se permite cuando está expresamente contemplado en el contrato. De esta forma, hay más de 500.000 viviendas en nuestro país que están entregadas en arriendo y se cometen demasiados abusos. Este proyecto de ley va a hacer justicia en el mercado de arriendo, tanto para los que están arrendando como para los que están entregando en arriendo, y va a simplificar y agilizar todo el proceso judicial para que la justicia sea no solamente justa, sino que también oportuna. Yo sé que este es un proyecto de ley muy sentido por cientos de miles de familias chilenas y esto va a permitir facilitar el acceso a la vivienda porque va a facilitar el mecanismo de arriendo. A esto se suma que nuestro gobierno está entregando aproximadamente casi 200.000 soluciones habitacionales al año entre subsidios para vivienda nueva o subsidios para reparación o ampliación de vivienda. Y estamos avanzando hacia el día en que podamos decirle a todos los chilenos que no hay ningún chileno sin que tenga acceso a la vivienda.